Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor en esta tarde y así empezamos a hacer la fila. Padre Celestial, te damos gracias Señor por este día. Gracias por darnos el inmenso placer y el inmenso privilegio de estar aquí. Señor, para servirte como instrumento, dándote la gloria y la honra por todo lo que hacemos en este lugar. Te pido que bendiga en esta tarde a cada familia, Señor, que recibirá una porción, una reacción de alimento. Te pido que bendiga al equipo de trabajo que nos cuide, Señor, que nos guarde y que nos proteja, Señor, con salud para seguir cada miércoles, llegar hasta este lugar para bendecir a cada familia que llega a este lugar. Bendecimos vos alimento y te damos gracias, Señor, y te pedimos que nos dé las fuerzas para seguir adelante en medio de todo lo que está pasando. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. 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 porque cuando Dios va a hacer algo lo hace bueno when God is going to do something he's doing good sometimes we say I don't like that but you know what that's the best thing we don't know we don't know